Aunque lo sigue jugando el hospi, posesión para el equipo frangirrojo, ojo la sesión de Pedraza, jugando Bakari, Bakari en la frontal del área, recuperación ahí del jugador del Tenerife. Bueno, por el momento aquí estamos, está clasificado el Tenerife con este marcador, pero estaríamos a tan solo un gol de que cambiaran las tornas y de que fuera el hospitalet del equipo clasificado que ascendería a la segunda división. Tan solo un gol del hospitalet del equipo local, y queda mucho, quedan 20 minutos por delante, así que 30 minutos por delante todavía, es decir que vamos a estar en conexión directa con el campo del hospitalet, pero también en San Amés. Estamos esperando el equipo de los jugadores del Levante-Mete, que cambió las tornas, sería el Atlético de Bilbao B el clasificado, no para subir a segunda, sino para pasar a la siguiente ronda de playoffs por ese ascenso. Beato, ¿puede llegar el gol del Levante? Sí, lo está rondando evidentemente con un jugador más desde hace ya un cuarto de hora prácticamente, está el filial levantinista acercando la portería del Atlético, del Bilbao Atlético, que lo firme B el clasificado.